Ya me dice uno, 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 ya me dice ¡Gracias! 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 Agua, agua, agua. Agua, agua, agua. Agua, agua. Agua, agua. Agua, agua. Agua, agua. Agua, agua. ¿Quieres que me haga la colchoneta? 7 7 5 5 5 5 5 30 30 30 10 30 30 30 32 32 33 33 33 33 54 ja jimena saca un número a ven 55 v mà dándale 52 42 52 6 7 7 ¿Quién? ¿Ya salió? ¿Yo? ¿Quién me tocó? ¡Anda! ¿Dónde el balón? ¿Quién? ¡Nada! ¿Qué? ¿Salud? ¿Lo ha dado ya? ¡No ha dado ya! ¡Echo! ¿Cómo dice el chiste? ¡Anda! ¿Le ha dado un balón? ¿Dónde? ¡Otro! ¡Otro! ¡Nada! 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 ¿Cuál? ¿Cuál es para mí? ¿Cuál es para mí? ¿Cuál es para mí? ¡Otro! 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 ¡Que me toque una comida para respalme cuando vaya! ¡Nada! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Cuarenta y uno! ¡Cuarenta y uno! ¡Cuarenta y uno! ¡Cuarenta y uno! ¡Mamá! 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 ¡Aquí me temen el treinta! ¡Pon número! ¡Cuarenta y siete! ¡Mamá! ¿Cuál es tuyo? ¡Uno! ¡Uno! ¡Yo no! ¡No mamá! ¡Tú tienes el veinte! el 1 para que no pase frío es 30, es 30 21 ya no, yo 22 un balón es 30 es 30 yo voy al 21 yo voy al 21 yo voy al 32 el 30 6, 6, 6 no, no 34 Ah, yo tengo 30. Yo tengo 52. El 18. El 18. El 18, ¿quién es? Espérate, sí, el 18. El 18, ¿quién trae el 18? La Jimena, revísole. Sí, sí, Jimena. Oiga, ya trae el 21. El 21. El 21. Yo también trae el 21. Ya, ya, pangón. A ver. ¿Me la voy? La tengo el pequería. La tengo el 21. El 18, ¿quién trae el 18? No, 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 no. 12 es... 12 es... 12 es... 12, 12, 12. 5. El 3. 3. El 3. El 3. El 5, por favor. 12, 12, 12, 12. El 3. 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 El 4. El 4. No, no. Yo soy... 6. 46 Nadie 32 Yo tengo el 30 50 32 30 40 30 5 Ahí está, viste 12, 12, 12, 12 El 29 El 29 2 2 5 25 ¿Quién lo trae? 52 La vez el 20 12, 12, 12 12, 12 31 12, 12, 12 12, 12 22 22 36 ¿Quién lo traes tú, Eli? ¿Quién lo traes? No me dieron papelitos Y el 2, el 2 ¡Ah, yo lo tengo! 13 13 Cuatro No pelotas 13 ¿No pelotas? ¡ivágenos! ¡No pelotas! ¡Vamos a grabar! ¡Dame mi papelito! ¡28 12, 12, 12 ¡17! ¡17! ¡El balón! ¡El balón! ¡El balón! ¡El balón! el balón